El primer día de hoy El primer día de hoy Ahí está ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la tirada? La otra, la próxima Y encima tengo una cosita plástica Como diría sirve Pero ninguna Una del mismo también A ver, a ver A ver, a ver Vamos de nuevo, de nuevo, a ver Un aplauso che, un aplauso Sí Pará, pará, el gobierno No, yo gusto, güey Sí, yo se va a poder No, no, no Pelado, hacés video y después tirás video A ver, tirala, tirala, pelado Si Y Dak吃 ¡Wow! ¿Qué es eso? Tienes son piso, son más grises Hay un afonton ventilador Vos sabés que ¿Cuántos son los más дорогratinges? Gracias. ¿Qué pasó? Ah, Poca Luz. Están filmando. Siempre pegó Poca Luz acá. ¿Va derritiendo o si no? Sí, se va derritiendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pura si quedaste? ¡Qué, mamá! ¡Qué, mamá! ¡Sí, vamos a estar con el 5 de octubre! ¡Qué, mamá! 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 Entonces yo le dije a mi mujer, tu ruta es mi ruta. Ahí está, a Manolo, a Manolo. Beto, a Manolo. Ahí viene Manolo. ¿Qué, Alberto? No, no, esto ya va a ser para cagada. Uno ya empezó. ¿A quién? No, 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 no. No, 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 no.